que estoy por aquí, ven para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez, tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado, mire cómo están cambiando los vehículos. Muy buenos días, mi nombre es Edgar Alfonso Vina Guevara, soy del sector de Pizarreal, actualmente presidente de la Junta de Acción Comunal. Bueno, líder social, líder comunal, ¿por qué hoy aspirando al consejo precisamente a los patios? Llevo dos periodos como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pizarreal, donde he tenido una actuación satisfactoria como líder social. Actualmente me encuentro estudiando trabajo social, soy trabajador social en proceso de la Francisco y Paula Santander, porque me gusta mucho el trabajo social y apoyo siempre el trabajo social, apoyo el trabajo comunitario. Y vengo realizando una labor muy buena en mi sector desde hace mucho tiempo. Quiero ser concejal del municipio, porque veo que en este municipio hace falta mucho la labor social, muchas personas que estén comprometidas con las comunidades. Yo quiero llegar al consejo con esa mentalidad, ayudar mucho los líderes comunales, porque siempre han habido falencias con los líderes comunales. Hoy en día podemos decir nosotros los líderes comunales de que no tenemos apoyo de la administración, no hay un apoyo concreto donde las cosas sean reales. Esas son mis aspiraciones, llegar al consejo para apoyar a nuestros líderes, buscar los líderes de las comunidades y darles un apoyo para que ellos puedan ejercer como se debe ejercer. Que no seamos solamente presidentes de juntas para firmar cartas, que seamos presidentes de juntas para participar en las sesiones del consejo, donde haya prioridad para nosotros como líderes sociales. ¿Cómo está Pizarreal y qué visión tiene hoy de los patios? Pizarreal siempre ha sido fuerte en votaciones. Pizarreal es, como dice uno, el punto exacto para unas elecciones. Hoy Pizarreal se encuentra un poco como marginado de las administraciones que han venido pasando. Queremos apoyar a Javier Urbina el 100% en nuestro sector, para que haya más apoyo al sector sur, no solamente Pizarreal. También se ven falencias en la parte sur, lo que son Montebello I, Montebello II, Betania, Llano Grande, Brisas del Llano, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no hay como esa integración de entre la administración pública con los líderes sociales. Algo que veo yo hoy en día es que necesitamos una persona que sea cercana hacia los líderes, que llegue con ideas, con propuestas, que nos dé la oportunidad que todos los líderes queremos. En esta ocasión yo me inclino por Javier Urbina porque lo veo más cercano a la comunidad, lo veo más dedicado a colaborarnos y a estar con nosotros. Y qué más que tengamos un alcalde en la zona sur y un concejal en este sentido, que me dé la oportunidad a mí en la zona sur. Y acá en el municipio de Los Patios algunos sectores para ver el funcionamiento de nuestros líderes. Bueno, mire, opciones nuevas encontramos en el municipio de Los Patios. Ustedes piden renovación, ustedes piden cambio. Ahí están las opciones que hoy les está presentando Agendaaldía.net en este trabajo político que estamos haciendo hoy desde el barrio 11 de noviembre. Julio César Pañuela, su director, acá acompañando los concejales o aspirantes al consejo desde el municipio de Los Patios. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos. Los han perjudicado. Miren cómo están cancando los vehículos.